Y una actualización importantísima sobre el caso de Dana Ramos Pilataxi, como ustedes ya conocen a través de mis videos y la información de medios de comunicación oficial. Dana, pues, fue primero desaparecida y luego hallada sin vida en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos. Los abuelos, cabe resaltar, ¿no?, de que estaban siendo investigados y, bueno, tenían prisión y tienen prisión preventiva su padre y su prima, ¿ok?, sobrina de su padre. Pero hay una actualización de cargos, ¿ok?, de cargos imputados al padre de la niña. Aquí vamos a leer. Estoy en la prensa El Chimborazo. Asesinato de niña en Riobamba. El padre de Dana sería responsable del crimen. El asesinato de niña en Riobamba, Ecuador, revela nuevos datos. El padre y prima de Dana Ramos están procesados por secuestro extorsivo con resultado de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que al parecer ellos, y hasta los momentos, son los únicos que actuaron primero en el secuestro, segundo en la extorsión para sacar dinero a su señora madre, a la madre de Dana, y luego la muerte de la niña. Y, por supuesto, esto, pues, conlleva a diferentes otros cargos, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo por acá. La niña de ocho años, Dana Ramos, desapareció. La noche del primero de febrero, el viernes dieciséis de febrero, hallaron su cuerpo en la cisterna de agua no usada de la casa de sus abuelos paternos. Detenidos por el asesinato de Dana Ramos. El ocho y nueve de febrero, Mauro Ramos y Evelyn B. Fueron detenidos por su presunta implicación en el delito de desaparición involuntaria de la niña desaparecida en Riobamba. Este era el delito que tenían al principio. Desaparición involuntaria. Motivado a que se encontró evidencia a través de correos electrónicos y de teléfonos celulares, donde desde la conexión de internet de la prima de Dana salieron estos mensajes. Y según la declaración que da la prima de Dana, Evelyn B., pues también todo fue confabulado y creado por el señor padre de Dana, Mauro Ramos. El viernes quince de marzo, o sea, hoy quince de marzo, la fiscalía reformuló cargos para el padre y prima de la víctima por secuestro extorsivo con resultado de muerte. En la audiencia se ratificaron las medidas de privación de libertad para ambos procesados. Durante las diligencias investigativas, la fiscal de derechos humanos y el personal de criminalística y ciencias forenses hallaron nuevos indicios. En el lugar donde se encontró el cadáver de la niña fueron ingresados en cadena de custodia para su posterior análisis. ¿Y por qué cae? ¿Por qué cae el señor Mauro Ramos, padre de Dana? Por las declaraciones de Evelyn. La prima de Dana Ramos informó a la fiscalía que durante un almuerzo, el padre de la niña la contactó para coordinar el secuestro de su propia hija, para obligar a su pareja, o sea, la mamá de Dana, a cobrar una póliza de seguros cuya cantidad no es revelada hasta el momento. Hay muchas especulaciones por allí de la cantidad, pero no se ha revelado el total de la suma de dinero. Este padre, quien es sargento activo de la policía judicial de Chimborazo, supuestamente planeaba el secuestro para saldar una deuda con una mujer. Evelyn, la prima de Dana, quien está bajo arresto domiciliario debido a su embarazo, relató a la fiscalía que su tío Mauro la contactó y le dio instrucciones específicas durante el almuerzo del primero de febrero. Según el relato, Mauro Ramos le habría indicado a las 18 horas, debía llevar a Dana a la tienda. Previo, envió un mensaje desde el teléfono de la niña a un número desconocido para confirmar la cita. Eso es como para crear toda la historia, con el objetivo de despistar a los familiares. Tres días después de la desaparición de Dana, su madre recibió varias llamadas exigiendo dinero para su rescate, aunque ninguna proporcionó pruebas de tener a la niña. Este suceso ha conmocionado al país y a las autoridades. Bueno, y como usted sabe, según la necropsia de ley, Dana murió por asfixia, ¿ok? Por asfixia y posiblemente, posiblemente estuvo con varios días con vida. ¿Dónde estuvo? Esa es la gran incógnita. ¿Por qué acabaron con su vida? O sea, esa es la gran incógnita y que tienen que indagar para ver si estas personas hablan. Hablan y tienen que decir, y a través también de las investigaciones, si hay otras personas dentro de la familia o por fuera de la familia, que también pudieron colaborar con este macabro hecho. Esto es un adelanto, ¿ok? El caso de Dana Ramos, muy lamentable, ¿no? Este suceso de esta pequeña niña, ahí ustedes la están viendo en pantalla, y que, bueno, se merece toda la justicia y los culpables se merecen todo el peso de la ley. Por favor, dejen su comentario, compartan este video. Si les gustó el video, dejen like. Nos vemos en la próxima transmisión.